Contra la perversidad y acechanza del demonio, reprímele, oh Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroga al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien como Dios. Bien como Dios. Bien como Dios. Bien como la Santísima Virgen María. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Adoramos a Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura de la carta de los apóstoles San Pablo a los filipenses. Procuren tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La experiencia real de la vida nos dice que el dolor, el sufrimiento, la muerte, vienen de nuestra historia. Jesús no inventó la cruz. Él la ha encontrado en su propio camino, como todas las personas. La novedad que Él ha traído a sí, aquello de poner en la cruz un término de amor. Así la cruz se ha convertido en camino que lleva a la vida, en mensaje de amor, en fuente de calor transformante para los seres humanos. Es la cruz de Jesús, aquella cruz abraza en primer lugar a cada uno de nosotros y nos confía un encargo en nuestra vida personal, en nuestra familia, en el ámbito de nuestras amistades, de nuestros conocidos, en cualquier lugar encontramos y encontraremos siempre. El de encima, el de encima. que le demos nuestra súplica a Cristo, que pone en la cruz una semilla de amor. Señor Jesús, Señor Jesús, Rey de la gloria, llevado a la cruz por nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, que en la sangre de tu cruz, que en la sangre de tu cruz, traes la paz al universo, Señor ten piedad. Señor, Señor ten piedad. Oremos. Oh Dios fuente inagotable, de vida sustenta con la fuerza de tu espíritu a la humanidad que aspiraba un futuro de justicia y de paz, para que la fe en la victoria del bien sobre el mal, prometida y realizada en la cruz de tu Hijo, permanezca firme en cada hombro. Amén. A través de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Segundo misterio. A San Miguel Arcángel le ofrecemos.